Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien hoy, aquí Rey el Panda, en un video de Survive the Night. Y sí, se preguntarán, ¿por qué este güey no sube videos de Survive the Night hace bastante tiempo, o de Roblox en general? Y la respuesta es bastante simple. Hace no bastante tiempo, los jugadores, incluyéndome a mí, nos hemos mostrado de una manera, pues, algo tosca, tampoco es que muy popular. Que el juego se está muriendo, ¿sí? Y no me malentiendan sobre el que, no, que no se está muriendo, que sí, que no, que quién tiene la culpa, no, no, no. Lo que pasa, gente, es que Survive the Night se trataba de un juego que, pues, si bien nunca fue de terror, ¿sí? Si bien nunca fue de terror, era un juego de suspenso, pues, que literalmente se trataba de corretear gente, ¿sí? El juego se comenzó a llenar de contenido, lo cual siempre atraía la atención de la gente. Por lo cual, pues, oye, que bien que los jugadores tengamos, pues, eventos concurridos, nuevo contenido. Pero, pues, recordemos, gente, que nosotros no vivimos, sí, no vivimos de estar pegados frente a un, no sé, una computadora o un teléfono. Depende de donde juegue Survive the Night, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que pasa, gente, es que Survive the Night, ahora dejemos de hablar del juego, sí, hablemos de los desarrolladores. Los desarrolladores no entendieron, sí, no entendieron lo que estaban haciendo con su juego. Empezaron a añadir memes, ¿sí? Empezaron a añadir memes y a la gente, en vez de divertirlos, que al principio sí era divertido uno que otro meme, comenzaron a volver ridículo el juego, ¿sí? En la actualidad del juego está muy obsoleto, muy abandonado, y las actualizaciones que han estado subiendo dan pena, güey, pena, ¿sí? Han dado mucho de qué hablar en cuanto a crítica, pero, pues, bueno, nosotros no somos desarrolladores, tampoco nos vamos a poner tan mamones, ¿no? Resulta, gente, de que han habido creadores de contenido que grababan Survive the Night que han abandonado el juego, ¿sí? Y tienen que entender, Survive the Night debe ser un juego para divertirse. El problema es que los devs, ¿sí? Aurek Team ha maltratado bastante a los creadores de contenido, haciéndolos grabar horas exhaustivas, y... Literalmente tú sabes, o sea, tú sabes lo que es hacer un video, ¿ok? Tienes que estar renderizando, tienes que estar editando, buscando buenas tomas, jugando, efectivamente jugando, y... ya no es gracioso, es agotador, ¿de acuerdo? Tener que subir gameplays editados, comentados, y luego todavía subirlos concurridamente, y luego que a la siguiente semana haya otra actualización, es muy cansado, ¿sí? Bastante cansado, de hecho, mucha gente aquí no sabe realmente el problema que es lo que uno se mete. El problema, gente, es que Survive the Night hartó a los jugadores. Nunca pensé, sí, nunca pensé que Survive the Night haría lo que Fortnite no ha podido hacer. Fortnite nos llena de contenido, ¿sí? Fortnite nos llena de contenido a lo baboso. La mayoría son memes, ¿sí? Pero hasta ellos dejan un mes, dos meses, para que la gente pruebe el contenido, pueda comprarlo, pueda descargarlo, y pueda utilizarlo. Pero en Survive the Night, no. En Survive the Night es, juegas una semana, o no juegas una semana, y te pierdes todo. El problema, es que el juego comenzó a sentirse muy lleno de estupideces y de tonterías. Tanto que el menú tuvo que ser cambiado. Ahora tenemos una lista, que muchos no les gustó este sistema de lista. Debo decir que es bastante organizado, porque ahora todo lo tienes en orden alfabético. Pero también tienen que entender que somos unos flojos idiotas. Sí, no nos vas a poder, sí, no nos vas a poner a leer todo esto, ¿sí? No nos vas a poner a leer todo esto, güey. Cuando antes nos mostrabas un pequeño ícono dibujito, ¿sí? O sea, tienes que estar navegando, tienes que estar navegando por paneles, güey. Lo cual es muy aburrido, ¿sí? Bastante aburrido. Entonces, para poder encontrar lo que desbloqueaste, ya no es, ya no es dinámico, ¿sí? Ya no es entretenido. Ahora tienes que estar leyendo todo. Los 60 segundos que te dan entre que entras una partida a otra, ya no te da tiempo de cambiarte, de ponerte un perk y de ponerte exactamente, pues, el gear, ¿sí? Si quieres cambiar algo, no te da suficiente tiempo. El juego se siente demasiado apresurado, el juego se siente demasiado lleno de tonterías. El juego tiene este menú que muy pocos se pudieron acostumbrar a él. Yo me incluyo. Sigo buscando el por qué no hay un sistema de listas donde diga favoritos y puedas agarrar tus cosas preferidas. Es un botón que debería estar. Es una cosa que es necesario hasta cierto punto. Cuando ya tienes demasiadas cosas, necesitas un acceso rápido para todo. Dije acceso porque sigo comiendo y, pues, perdónenme, ¿no? Entonces, el rollo, gente, es que si estás maltratando a tus creadores de contenido y luego estás llenando y retacando de memes tu juego y luego estás literalmente destruyendo el meta que tú mismo estás creando, realmente esto de los perks para asesinos, güey, que son los trade, no es la solución, güey. La solución no es esto. ¿Y por qué estamos hablando de esto en este momento? Porque el slasher que se llama Fallen... ¿Dónde está el pinche Fallen, culero? Creo que lo tengo seleccionado, ¿no? No, lo tengo doctor. Es que había una partida con mucha gente con healing y, pues, ya ven, ¿no? En serio, qué molestos. Ok. La cosa con Fallen... La cosa con Fallen es que llegó demasiado tarde. Un buen slasher que en serio no estaba a ser incluido en el juego desde antes. Un juego que se sentía vivo en aquel momento realmente tiene potencial. Un Screamer. Y podrás decir, ¿no? Es que fíjate que a veces sí da miedo el Survive Night o a veces no. Ok. Imagínate que vas caminando valiendo madre y de repente ¡Pum! ¡Screamen en el hocico! O sea, eso es divertido. Es muy divertido. De la nada un Screamer de la nada que te lo tragaste. Y probablemente tengas tu pistola o tengas tu escudo. Pero, güey, te tragaste un Screamer de la nada y tú bien a gusto ibas y de repente ¡PAM! En la cara, güey. O sea, algo inesperado. ¿Te acuerdas la primera vez que te encontraste un Slasher silencioso? Que no lo escuchaste venir de ningún lado. Te salió de la cara y te mató de un cuchillazo y quedaste con cara de ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? El factor sorpresa de los Slashers. Donde sentías que el Slasher valía la pena. Que a veces te divertía jugar como Slasher. Y ahora no. El problema es que hay tantos perks. Hay tantos gears. Que, pues, bueno. La verdad ya no sabes ni qué hacer. Tienes que conteriar a cada uno de los jugadores por separado. Y antes era divertido. Tener que elegir el mejor de los Slashers que pudieras tener. Y, pues, obviamente con tu ingenio para poder pelear con ellos. Para poder hacer eso. Pero ahora todo se resume con... No, pues, fíjate que me voy a llevar un perk de Mursh todo chetado. Y mi compañero se va a llevar este que me va a ayudar. Y entre los dos van a destruir el meta. Pero se puede matar, güey. ¿Saben? Dos personas bien armadas, con buen nivel, los puedes matar, güey. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes Slashers? ¿Qué pasa cuando no puedes jugar, güey? Cuando llegas a una partida y encuentras a puros niveles altos. Y tú vas empezando. Que no pasas de nivel 200. No tienes los suficientes Slashers. No tienes los perks. No tienes los gears. Es triste, pero... La misma comunidad de Survive the Night también ayudó a que los jugadores ya no quisieran jugar el juego. Puede ser... Puede ser... Puede sonar tonto, la verdad. Puede sonar tonto. Pero... Al final todos tenemos la culpa. El juego era divertido. En general, a veces sigue siendo divertido. Pero... Recientemente he jugado partidas para hacerme las misiones. Como lo pueden ver aquí. Que tengo misiones pendientes. Y encuentro jugadores nuevos. Yo veo la tabla de scores. O sea, de scores. Aquí como le quieren llamar. La tabla de niveles. Y veo que hay muy poquitos nuevos. Hay como uno o dos niveles nuevos. Y hay puros niveles altos. El problema es que... Al chico le toca ser asesino. Y él no puede contra cuatro niveles de 400, de 500. Es una estupidez. Y no voy a decir que abran servidores profesionales o algo así. Sino que eso muestra el desbalance del juego. Una persona no puede matar. No puede matar a un pro player. Los nuevos no conocen los mapas. No conocen los perex. No conocen los asesinos. El juego terminó siendo un juego bastante entretenido. De sigilo y suspenso. A un juego de memes y tonterías de metas inventados. Solo es cuestión de ver, buscar Survive the Night en Roblox. Ahí en YouTube, perdón. Y darte cuenta de lo que se está subiendo. ¿Qué disque montajes graciosos? ¿O pendejadas de combos? Pero... Ya no hay un espíritu realmente amistoso. Ya no hay videos que suponen que también te den risa. Ya no encuentras colaboraciones de dos personas jugando el mismo juego. ¿Se acuerdan cuando Tom Gameplay jugó Survive the Night? Bueno, probablemente no. Pero... ¿El item gameplay subió un contenido de Survive the Night cuando estaba en aquellas épocas doradas? Los creadores de contenido realmente necesitan juegos de terror. Y no de terror de Screamers, obviamente. Sino juegos donde se sientan que un mal movimiento, una mala entrada o incluso un mal escape les puede costar la vida. Donde el asesino se sienta todopoderoso. Donde tú tengas el agrado de sentir que eres un asesino. Invencible, imbatible. Que al que se te escape lo vas a volver a alcanzar. En serio. Necesitamos que nosotros, los jugadores de asesino, nos sintamos fuertes, imbatibles. Donde nuestras estrategias valgan la pena. Donde seleccionar a un asesino no sea una estupidez. ¿Pero qué encontramos? Encontramos gente bien organizada. En cada partida que encontremos siempre hay un pro player o dos jugadores que siempre se van a escapar. Que son los alfas, que son los omegas. Y a ellos les divierte. Y no me malentiendan. La verdad es que está bien. La verdad es que está bien que sepan jugar y que sean los profesionales. Pero... No sería mejor que... Por un solo momento dejaran de sentirse los todopoderosos. ¿No sería mejor que ellos se rebajaran un poco el nivel? Que actuaran un poco como idiotas. O que realmente le den un poco de oportunidad a los jugadores nuevos de sentir la victoria. Obviamente no. Estamos hablando de que... Como en todo juego quieres ser el mejor. ¿Qué te da a ti realmente ser el mejor en un juego contra un nivel 1 o contra un nivel 2? ¿Qué clase de sociedad estúpida se está cuestionando este juego? Donde... La verdad... En vez de alentar a los nuevos jugadores... Simplemente los corres. ¿Por qué? Porque tienes que ser el mejor. No te pueden matar. Tienes que ser intocable. Te vas a equipar todos los perks de Mursh que te encuentres. Y te vas a poner mamadísimo. Y te vas a... Pasar por los huevos al asesino y te vas a burlar de él. Y no es algo de hoy. Es algo de siempre. Es algo que siempre se mira. Como les digo... Survive Knight ya no se trata de ser divertido. Ahora se trata simplemente de... Trolear a un slasher. Trolear a un noob realmente. ¿Cuándo fue la última vez que a ti... Te... Apareció un slasher que realmente dijeras... Uf, este güey me va a romper el culo si me atrapa. Pero... Sí. Literalmente estamos hablando de que... Si no es un commander, es un exterminador... O literalmente es el Dr. Plaga. O sea... Ese es el puto meta, güey. Asesinos todos rotos, chetados... Que te pueden matar, güey. De un putazo. Miren. La verdad... Es que Survive Knight dejó de ser divertido hace mucho tiempo. Un juego que realmente era muy amistoso. Muy agradable. Y donde todos éramos... Personas que íbamos aprendiendo al mismo tiempo. Se llenó de memes... Jugadores de niveles altos. Y al final... Los mismos jugadores y los memes... Están... Ahuyentando a los jugadores. No se trata realmente de que... Hay una actualización que haya puesto... Muy oscuro el mapa. O que las lámparas ya no lucen tanto. Estas son estupideces. La gente puede seguir disfrutando un juego... Aun cuando una o dos actualizaciones malas... Hayan pasado. Lo que es imperdonable... Es que... Tú como persona... Realmente te pongas a... Literalmente a creerte el mejor jugador. Creerte el Kirito. ¿Sí? Creerte el... El Number One. El Player One. El One Punch Man. Lo que sea. Que de hecho hay un skin de One Punch Man aquí. Bien extraño. Eh... A lo que me quiero llegar gente. Si el juego se murió... Es por culpa de... Pues... Muchas personas. Muchas personas. Estamos hablando de que... Hubo un momento en que... Survive Night era agradable con todo mundo. Y era agradable jugarlo. Pero... ¿Dónde quedó eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues... Pregúntenles... A los jugadores de nivel bajo. Los jugadores de nivel bajo... Llegan a máximo nivel 20... Y ya dejan de jugar. ¿Y por qué lo hacen? Porque no valen la pena. Ya le he preguntado a varias personas... Que por qué dejaron de jugar el juego... Cuando apenas lo iban iniciando. Y era lo mismo. Un asesino roto... Fue y les dio un sope y se acabó. O... Literalmente... Corretearon a un tipo... Le golpearon como 50 veces... Y nunca lo mataron. Y tú dirás... Pues... Usa un asesino de estos... Usa un asesino del otro... Pero wey... ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene realmente... Si no puedes... Tomar pues... La oportunidad de sentirte... El invencible. Sí... Estamos hablando de que podrías... Pues... Perder una que otra partida. Pero perderlas todas consecutivamente... ¿No se te hace ridículo? Ahora... La ridiculez... Es que... El pobre Survive Night... Está sufriendo las consecuencias... De malas actualizaciones... Una sociedad... O... Miembros... Tóxicos... Que... Saben jugar demasiado... Y no se dejan... Y que están ahuyentando... A los nuevos jugadores... El juego se muere por eso... No se muere por actualizaciones malas... Nada más porque sí... Es simplemente... Ponerle un dedo al sol... Y taparlo... Y decir que... Ya es de noche... La verdad gente... Es que... El juego tiene bastante potencial... Y si me lo preguntan a mí... Si lo vuelven un juego de roleplay... Quedaría al vergaso... Y no estamos hablando realmente... De que lo hagan roleplay... Para que la gente haga marranadas... No... Literalmente que... La gente pueda... Jugar a los asesinos... O pueda jugar a los supervivientes... Dependiendo sus roles... Por ejemplo... ¿Sabías que existen avatares en el juego? En este caso... Pues tienes estos personajes extraños... ¿Sí? Que realmente... Tienen disque... Pues... Personalidad... O algo así... La verdad es que... Pero podrías... No sé... Simplemente decir... Uy... ¿Sabes qué? Este güey tiene las llaves... Y bla bla... Entonces... Simplemente... ¿Por qué no... Decir... Ok... Si el tipo... Tiene... Se llama chat güey... XD el chat... O sea... Estamos hablando de que... Si tú puedes... Rolear un asesino... Y actuar como un asesino... Literalmente del juego... Que de donde proviene... Puedes divertir bastante a la gente... Pero... Meterte en el personaje que llevas güey... En ese momento... También podría ser divertido... Es decir... Por ejemplo... Por ejemplo... Tenemos al... Cazador... ¿Sí? El cazador... ¿Qué se supone que hace exactamente? ¿Sí? Tiene su propio gear... Y su propia chingadera... Pero... Ahí no lo ves... Es un soldado... Y el vato dice... ¿Sabes qué? Pues vamos a romper la mano del asesino... Y bla bla... Y al final... Pues se esconde... Porque sus chingaderas... Las chingaderas del sigilo... Y esas mamadas... Ya saben... Cosas de... De vatos sigilosos... Pero lo divertido... Lo divertido... Es cuando... Tú entre tu... Entre tus pendejadas güey... ¿Sí? Te encuentras... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Sí? Por ejemplo... Yo... Suelo... Rolear personajes... ¿Sí? Y no... No para ese tipo de cosas... Lo que pasa gente... Es que yo suelo... Rolear personajes... En este caso... Por ejemplo... Tengo skins de aliens... ¿Sí? Excepto el... El que es premium... Esta mamada... En serio... Se mamaron... Volviendo skins premium... Para Halloween... Se mamaron... Por ejemplo... Yo tengo... Este güey... ¿Sí? Eh... ¿Dónde va a ver que está güey? Aquí está... El gorgon güey... El gorgon... ¿Cómo roleo este men? Simplemente... Cuando pongo... Que aquí en el chat... Si cuando pongo en el chat... Cuando voy a empezar... Yo de asesino... Y veo que no es una ronda especial güey... Como Blood Moon... O... Silencioso... Etcétera... Yo roleo al gorgon güey... Y... Probablemente no conozca mucho de Stranger Things... Pero... Yo pongo en el chat que... Si se quedan callados... Apagan la luz... Y usan el crouch... El Slasher es ciego... Y no los va a escuchar... Mientras no lo toquen... Y no hagan ruido... El monstruo se irá de largo... Y obviamente... Utilizas la teletransportación... Y desapareces güey... En cuanto cruzas una puerta... Verás que... Los nuevos se divierten... Jugar... O sea... Eh... Yo... 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 He matado personas nivel 500... Nivel 700... Güey... Y al final... Me dicen Timmer... ¿Sí? Porque dejé vivir... A una persona de nivel 20... O 15... Porque fue el único de la partida... Que hizo caso... ¿Sí? O sea... Estamos hablando de que yo... Rolí a este personaje como un monstruo ciego... Que solo escucha ruido... Y literalmente la gente se enojó... Pero muchos salieron divertidos... Después de un rato... La gente dijo... Güey... Está chido... Y nos pusimos a rolear personajes... ¿Sí? Nos pusimos a rolear personajes... Fue muy bonito... Pero pues... No puedo mostrarles el video... Porque la verdad... No estaba grabando en ese momento... ¿De acuerdo? Por ejemplo... Hay otro tipo de slashers... Hay otro tipo de slashers... Por ejemplo... Las de Lady... ¿Sí? Las de Lady... Ya tenemos... Por ejemplo... Tenemos al... Al Chai Man... ¿Sí? Ya que cargue esto... Pero bueno... A este tipo de cosas me refiero... Hay tantos objetos con chesú madres... Que ya no cargan... ¿Sí? Bueno... El Chai Man... O el hombre tímido... Para los que no saben... Es un SCP... ¿Ok? SCP significa... Conténme esta... Por favor... Entonces... La cosa gente... Es que el Chai Man... O el hombre tímido... No le puedes ver la cara... ¿Sí? ¿Cómo roleas a este personaje? Simplemente escribes en el chat... SCP anda suelto... No le vean la cara... Porque te va a romper tu madre... Si te lo topas... No lo veas a la cara... Y se acabó... ¿Sí? Pero adivina qué... No es el único SCP... Que tenemos en el juego... Y ya sé... Probablemente van a decir... ¿Qué me anda diciendo... Este pendejo sobre rolear? Y bla bla... No... Estamos hablando de que... Hacer... Juegos divertidos... También... Te puede ser divertido a ti... Imagínate que no puedes matar a alguien... Sigue una estúpida regla... Es divertido... Es gracioso... Y es entretenido... No te digo que vayas por ahí... Roleando un personaje... Realmente te estoy diciendo... Que el juego puede ser divertido para todos... Si solamente... Creas una regla estúpida... Sí... Es como cuando jugabas a las escondidas... Pero... Decías... Prohibido ponerse atrás de mí... Porque pues... Ya sabes... Qué putos... ¿No? El que contabas hasta 60... Creo... Hasta 30... No sé realmente... Cuánto contabas en las escondidas... Pero... En cuanto te quitabas... Alguien decía... Húndase por mí... Y valiste madre... ¿No? Yo... Che puto... Che puto... ¿Por qué haces eso? Güey... Pero bueno... El rollo gente... Es que también tenemos... Otros... Otros... Slasher... Güey... Por ejemplo... Tenemos... Aquí a los del Morderer... Tenemos... A la... Mismísica... Mismísima... Perdón... Perdón... Güey... Sí... Estoy comiendo... Sí... Estoy comiendo... A la mismísima... Estatua... Güey... Pero pues no carga... Porque vale verga el juego... Cosas de... De cargar muchas mamadas... La estatua... Güey... La estatua no se mueve... Si lo estás viendo a la cara... Güey... ¿Sí? Obviamente... Les estoy diciendo... Que este tipo de cosas... Las hago yo... Cuando estoy roleando... En un server de niveles bajitos... Para que la gente se entretenga... Y también les digo... Que se apaguen el Slasher... Que está aquí... Para que ellos no les toque... O sea... Yo en buen pedo les digo... Aprendan a jugar un poquito... Aprendanse los mapas... Para que no anden correteando... A alguien... Y al rato se les escape... ¿Sí? Intento aconsejarlos... Güey... ¿Sí? Pero pues como soy yo... Y ya me conocen... Pues la verdad... No soy exactamente... La mejor persona... Güey... ¿Sí? Para darles consejos a la gente... Güey... Entonces... El rollo gente... Es que... No sean putos... Diviértanse... Es un juego... No se trata de ser el mejor... Se trata de... Que disfrutemos juntos un juego... Mientras lo tenemos... Para pasar tiempo... Y... Y eso... No sean putos... Al final... ¿Qué aprendimos de este lugar? Que... Una simple estupidez... Puede... Puede cambiar todo... Entonces gente... Para que... Para que no... Para que no sea inútil... Este... Este gameplay... O algo así... Eh... Les voy a compartir... Para... Ya sé... Internet Explorer... Perdón güey... Les voy a compartir... Un life hack... Bien extraño... Y bien perturbador... Que obviamente... Ya se lo saben todo... Pero pues... ¿Qué más da güey? ¿Qué más da? Ok... Aquí güey... Aquí... La verdad no sé... Por qué no cambia... Güey... ¿Podrías cambiar la carita? ¿Cambia la carita? Bueno... Ya no cambia la carita... Pero no me interesa... A ver... ¿Cambia la carita? Perfecto... Ya... Por ejemplo... Miren... Esta madre de aquí güey... Cuando llegas a 100 güey... Cuando llegas a 100... Te desbloquean una... Una tumba... Del meme del Spider-Man... Y el Venom... ¿Sí? Eh... Esos que están en el... En el básquetbol... Agarras una pelota de aquí güey... Y... Y te vienes para acá... Y ahí dice con la F... Lo tiras... Entonces medio apuntas... Más o menos... Para donde esté mirando tu personaje... Y la tiras con la F güey... Como se imaginarán... Gente... Ni siquiera te dan tanto tiempo... Para hacer esto... ¿Ok? O sea... Usualmente entre partidas... Lo que dure el intermedio güey... Es lo que puedes hacer... Pero se están ocupados... Cambiando perks... O a chingaderas... Que ni te dan... Por hacer estas mamadas güey... Es que gente... Si tienen tiempo de sobra... Y quieren farmearse una tumba... Completamente gratis... Que yo todavía no lo hago... Porque la verdad... Como les digo... No tengo... No tengo tiempo güey... ¿Si? Que bonito... Pero bueno... Algún día llegaremos a 100 gente... Mientras tanto... Muchísimas gracias... A todos los que estuvieron aquí... Lamento si se sintieron ofendidos... Y si no... Pues oféndanse... Porque los estoy regañando... Si... Te estoy regañando... Entonces gente... Cuídense mucho... Cuiden a los nuevos... No nada más en Survive the Nightway... Cuiden a los nuevos en otros juegos... Porque al fin y al cabo... Aunque ellos se van a convertir en tus rivales en el futuro... Al fin y al cabo... No es divertido... Si un juego ya no tiene nadie con quien jugar... Así es que gente... Se los encargo... Muchísimas gracias por ver este video... Y nos vemos cuando me den ganas de video... Ya lárgate wey... ¡Suscríbete al canal!